¡Suscríbete al canal! Nos cuesta conseguir trabajo y lo hemos sabido, personas que se pasan el tiempo enviando, entregando, llevando hojas de vida y no pasa nada. ¿Cuál será, podrá ser la dificultad de alguien que tiene limitaciones físicas, que sufre alguna enfermedad crónica? Incluso las víctimas del conflicto, que para muchos, las víctimas del conflicto pueden generar desconfianza, la sensación de que no saben hacer nada. Y no solo son víctimas de la violencia y del conflicto, sino de la discriminación, de la indiferencia, de la falta de oportunidades. Pues bien, como una posibilidad para personas que les cuesta mucho conseguir trabajo o por sus condiciones nunca podrán conseguirlo. Existe una fundación, fundada, discúlpenme que ahí como la cacofonía, por personas con dificultades. Y ahí van, paso a paso, trabajando, incluyendo personas y generando oportunidades para personas, para ciudadanos que de pronto no las veían y que pensaban que no las tendrían nunca. Estoy hablando de la fundación Huayma, Huayma es el nombre de una mujer de Afganistán, una afgana, ellos nos van a contar por qué ese nombre en homenaje, digamos, a aquella mujer de Afganistán, Huayma. Fundación Huayma, fundación Huayma, ese es el tema que traemos esta tarde, a Parigüeleando con Voz. Así que bienvenidos, sean de nuevo a este programa que es la conversación del final de la tarde en Telemedellín, Natalia. Muy buenas tardes, Luis Alirio, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Parigüeleando con Voz. Este, el que es su consultorio, donde todos los días hablamos de temas diferentes, de temas de interés social. Ayer me decía una señora en la calle, Natalia, y yo, ay, Dios mío, se equivocó esta señora. No, yo no soy la Natalia que usted conoce. Sí, usted la de Parigüeleando y le quiero agradecer porque mi mamá y mi abuela nos sentamos a ver Parigüeleando y hemos aprendido mucho. Y yo también le dije, ¿sabe qué? Yo también he aprendido muchísimo. A ustedes, gracias, porque nos dan la oportunidad de estar conectados con ustedes todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Y nos dan la oportunidad de aprender, nos dan la oportunidad de llevar mensajes como este, de inclusión social, de equidad, de participación. Y hemos hablado acá, a veces no siempre tiene que ser el gobierno el que nos da las oportunidades. A veces, cuando tenemos un problema, una enfermedad, una discapacidad, como lo vamos a hablar acá, nos tenemos que levantar y tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos. No tenemos que esperar que otras personas lo hagan, porque puede que haya fundaciones, pero si no queremos ir a las fundaciones, entonces, ¿cómo vamos a mejorar? Si queremos conseguir trabajo y tenemos una discapacidad y no vamos a la fundación a ver qué se puede hacer, entonces, ¿cómo vamos a conseguir el trabajo? Las cosas, de verdad, no llueven del cielo. Les voy a recordar dónde estamos, Luis Alirio, porque estamos en época de vacaciones. Estamos en el canal Parque Telemedellín. Esta es la carrera 43F, 1860. Estamos muy cerca a la estación del metro El Poblado. Entonces, aquí hay un parque natural, hay unos contenedores donde puede comprar comida o puede hacer su picnic. Para los niños también hay juegos infantiles, entonces, puede venir a pasar la mañana, pasar la tarde. Y también hay un tour, usted debe reservar el tour al teléfono 448-9590, extensión 115. Allá, entonces, reserva una hora de diversión con sus hijos, con sus familiares, y entonces ve cómo se hace la magia de la televisión. Cuénteme, Luis Alirio, ¿usted nos trajo efemérides? Sí, claro, pero le iba a preguntar si por vacaciones está tan amarillita. Sí, señor, amarillo, dicen que viene de moda, entonces, hoy nuestra vestuarista muy querida nos lo trajo, y yo estoy feliz de estar de amarillo. ¿Cómo es el cuento? El que se viste de amarillo, ¿qué? ¿No lo sabe? No, a su belleza se atiene. Sí, señor, así es, entonces, bueno, pero con el... ¿Y este morado? Se me había olvidado. No creo. 27 de junio, mire, hoy es el día de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, es el día internacional de la sordo-ceguera. Ah, vean, muy para el programa de hoy. Y fue declarado como homenaje al nacimiento de Helen Keller, 27 de junio de 1880. Helen Keller fue una escritora, oradora y activista política estadounidense, y ella, por problemas de salud, sufría de este problema, ¿sí? Uy, ese libro con la historia es muy lindo y se puede conseguir, es muy barato. No escuchaba, ni oía, ni veía, sí. Bien, en 1950, el 27 de junio, el gobierno de Estados Unidos decide enviar tropas para combatir en la guerra de Corea. Lo traigo porque Colombia tiene que ver en esto, el batallón Colombia que salió en apoyo a Estados Unidos hacia la guerra de Corea. No sabía cuántos veteranos no volvieron y otros aún recuerdan aquella historia. En 1954, el 27 de junio, en Ovninsk, esta es una ciudad cerca de Moscú, en la entonces Unión Soviética, se abrió la primera central nuclear. En 1979, el 27 de junio, Mohamed Ali anunció su retiro del boxeo, que todo el mundo lo lamentó, yo recuerdo eso. En 2006, el 27 de junio, el futbolista brasileño, a propósito de mundial, El futbolista brasileño, Ronaldo, se convirtió en el mayor goleador de la historia de las Copas Mundiales de Fútbol. En un partido ese día de Alemania contra Ghana, alcanzó ese día los 15 goles en un mundial. Es un récord. En 1884, 27 de junio, nació Gastón Bachelard, reconocido filósofo y poeta francés, muy estudiado en las facultades de comunicación. En 1890, nació Roberto Urdaneta, presidente colombiano, entre 1951 y 1953, en calidad de designado. El presidente era Laureano Gómez y este, por dificultades de salud, pues tocó poner a Roberto Urdaneta. En 1943, el 27 de junio, nació Ángel Parra, cantautor chileno, hijo de Violeta Parra. En 1955, Isabella Gianni, una actriz francesa muy conocida, reconocida. Y en 1975, nació Toby McGuire, es un actor estadounidense muy joven, conocido como el Hombre Araña. Ese es el de la saga del Hombre Araña. Y en el año 2001, el 27 de junio, falleció Jack Lemmon, director y actor estadounidense. En 1844, hace muchísimos años, falleció Joseph Smith, el fundador de los Mormones en Estados Unidos. Ahí tienen, señores, Natalia. Luisa Lirio, muchísimas gracias. Vamos entonces a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Guillermo Morales es el cofundador de la Fundación Guayma. Guillermo, muy buenas tardes, pari-hueleando con vos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes. Y Paola Higuita es coordinadora de producción de la Fundación Guayma. Paola, muy buenas tardes, pari-hueleando con vos. Muy buenas tardes, y gracias por invitarme. Muchas gracias a ustedes. Guillermo, empecemos contando. La Fundación Guayma, ¿por qué nació? La Fundación Guayma nace por la necesidad de buscar algo que hacer, porque sabemos que lamentablemente en esta ciudad usted cae en una situación de discapacidad y se le cierran las puertas laborales. Entonces, lo que buscamos en nuestra Fundación Guayma es que las personas que llegan a nosotros puedan convertirse en emprendedores o en pequeños empresarios. Y se llama Guayma, ¿por qué? Se llama Guayma porque cuando mi esposa y yo la estábamos conformando, nos leíamos un libro que se llamaba Mil soles espléndidos. En esto había una señora que se llamaba Guayma y ella básicamente lo que escuchaba era las historias de las mujeres de Afganistán, ya que en este país hay mucha discapacidad por la guerra. Entonces, nosotros al principio cuando empezamos bajábamos al centro, reclamábamos una manualidad, esa manualidad nos la llevábamos para el barrio, la repartíamos entre la comunidad. Ellos nos enseñaban, ellos nos atendían y nos empezaban a contar historias y era algo muy parecido de lo que hacía la señora Guayma del libro de ficción. Entonces, nos pareció como muy acorde llamarnos como esta señora de ficción porque nos parecía que era un nombre bonito y era algo muy similar a lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, bien bello ese nombre, Guayma, su esposa se llama... Mi esposa se llama Claudia Lorena. ¿Y ella también tiene alguna dificultad? Ella tiene una enfermedad rara. Una enfermedad rara. Sí. Entonces, usted una discapacidad física, ¿cierto? Y ella una enfermedad rara. Sí, señor. Y deciden fundar, arrancar con esta fundación, o fundar esta fundación. ¿Y cómo les fue con eso? ¿La lucha fue difícil o fácil o...? Pues cuando todo se hace con amor es más fácil, aunque ha sido muy, muy difícil. Pues siempre se encuentran tropiezos en el camino. Pero ha sido muy satisfactorio porque se encuentran personas muy bonitas que quieren pertenecer a nuestra fundación. Uno encuentra a personas con discapacidades, entre comillas, que son unos berracos en la labor que desempeñan. Entonces, eso nos da más fuerza para seguir con esta labor. Paola, háblanos de ti. ¿Cuál es la discapacidad que tú tienes y por qué llegaste a la Fundación Guayma? Bueno, pues, muy buenas tardes. Mi nombre es ahora. Yo viví a partir de para la vencida. Mi vida antes de llegar a la fundación era difícil. Porque yo desde pequeña sufría ahora en el momento en el que más o menos. No me estudia mucho. Me acompañaba demasiado. Y entonces ya mi vida ha sido como muy complicada. Uno se ha complejado de las cosas y uno como no tiene vida social. Y a partir de los detalles para empezar a la fundación hay una nueva etapa. Como que uno aprende de la vengancia. Como que uno oye fuerzas. Y la otra y la otra y la otra me dieron esta oportunidad. Y aprendí otra que jamás en mi vida había tenido. Antes. ¿Qué aprendiste? Aprendí hace actitud, mitutería y alegría manuales. Las cantillas, manillas y otras actividades productivas. Y ya con el paso de tiempo. Con la ciudad ya uno ya me llevan a la feria. Ya uno como levantó el pano a la sociedad. Es una maravilla como la fundación le da la posibilidad a personas como Paola. Hace tres años está en la fundación. Y ha salido adelante. Ha sufrido bullying o matoneo en castellano. Y hoy ella tiene una mentalidad distinta frente a eso. Aparte de que forma parte de la fundación y tiene ahí una oportunidad. No solamente trabaja y desarrolla habilidades que ella tiene. sino que también ejerce cargos de responsabilidades. Es auxiliar o coordinadora de producción. Coordinadora del propio fundador. ¿No es así? Sí, no. Paola es mi mano derecha en el taller. Pues ella ya ha tenido una evolución tremenda. Porque se le nota desde su aspecto físico. Ya ella se ve una mujer más bonita, más empoderada. Sí, eso es lo que buscamos en Guayma. Que las personas que lleguen ahí cojan como esa fortaleza emocional que muchas veces les falta. A ver, todas las personas que están en Guayma tienen algún problema, ¿cierto? ¿Alguna dificultad física? ¿Alguna discapacidad? ¿O enfermedad crónica? ¿O son víctimas del conflicto? ¿O hay personas con todas sus facultades también trabajando con ustedes? Sí, no, también hay personas con todas sus facultades trabajando con nosotros. Son voluntarios que se suman, que ven nuestro trabajo desde afuera, les gusta y se suman a ayudarnos a llevar a cabo nuestra labor. Tenemos un grupo de voluntarios ya bastante grande que se van sumando. Normalmente las personas tienen alguna discapacidad. Recordemos que somos o son personas con alguna discapacidad. De pronto solo una, no poder hablar, solo una, no poder caminar, solo una, no poder mover las manos. Somos personas con muchísimas habilidades. De eso estamos hablando en Parigüeleando con Voz, de equidad, de inclusión, de la Fundación Guayma. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Bien, esto es Parigüeleando con Voz. La conversación del final de la tarde en Telemedellín, 4 a 5 de la tarde, todos los días. Y hoy estamos conversando sobre la Fundación Guayma, con uno de sus fundadores y una persona que forma parte hoy, hace tres años, de esta fundación en pro de personas que carecen de oportunidades. Hombre, el propósito fundamental de Guayma, de la Fundación Guayma, es acoger a personas que no tienen oportunidades de trabajo. Ustedes les ofrecen a trabajo o ellos o los motivan a que ellos generen su propio trabajo. ¿Cómo es el asunto? Sí, no, lo que nosotros básicamente hacemos es que los motivamos a que emprendan. Venga, un pequeño paréntesis. Sí, señor. ¿Quieren tinto? El mejor paréntesis de Parigüeleando con Voz. Le gusta el tinto, le gusta el tinto. Claro que sí. El mejor paréntesis. El mejor paréntesis de Parigüeleando con Voz. El tinto sirvió por usted. Madre, me siento grande. Qué belleza. Adelante. Adelante, Guillermo. Lo que nos estabas contando. Continúe. A mí me perdí un poquito. No, que la fundación entonces... Sí, no, lo que buscamos es que las personas emprendan. Entonces ellos llegan con una idea de negocio o les gusta hacer algo y nosotros lo que miramos es como esas fortalezas y se las potencializamos en lo más que podamos. Guillermo, entonces ustedes trabajan con personas con alguna discapacidad visual, auditiva, física o cognitiva, prácticamente están cobijando todas las posibles discapacidades. Una persona con cualquier discapacidad se puede acercar a ustedes, ustedes están en Manrique, pero ¿cómo es el día a día? Ustedes están por la tarde, están en Manrique, cerquita de la Casa Gardeliana, para que sepamos dónde están ubicados ellos, para que puedan ir. Y entonces, ¿cómo empieza ese proceso? Para empezar a trabajar con ustedes, a asesorarse. Gracias. Pues es muy fácil pertenecer a nuestra fundación, estamos en Manrique Central, muy cerquita de la Casa Gardeliana, como usted lo dijo, todos los jueves por lo general tenemos el acompañamiento de la Universidad Mariacano, ahí se nos llena la casa, la fundación, entonces muchas veces prestamos el espacio de la Casa Gardeliana, nos dan un espaciecito para dar el taller de habilidades para la vida, entonces ahí nos pueden encontrar de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Todos los jueves de 10 de la mañana a 6 de la tarde, ¿y los otros días qué pasa? Los otros días estamos en cuestión de producir, entonces ahí hay unas personas que tienen unidades productivas dentro de la fundación, entonces ahí empiezan a elaborar como sus trabajos. ¿Se reúnen en la fundación por la tarde, por la mañana, llegan cuando quieren o hay un horario? Igual tenemos un horario, el horario de nosotros es de 10 de la mañana a 5 de la tarde, no todos los días van las mismas personas, pues hay diferentes días y los tenemos organizados por tiempos. Hoy en día en todas partes hablan de aliados y alianzas para poder funcionar, ¿quién tienen aliados para el trabajo, para el propósito que tienen, les ayudan? Sí, claro, tenemos aliados y aliados muy, muy importantes. Por ejemplo, hace un tiempo tuvimos la oportunidad de hacer parte de una feria que se llamaba Expo Voluntariado, ahí encontramos otras organizaciones sociales que veían nuestro trabajo, nos veían muy pequeñitos y nos decidieron acomodarlos. Entonces, pues es el caso de la Fundación Multis, que trabaja con chicos con sordosegueras que hoy justamente es el día de ellos. Dice de la Fundación Guayma esto, que está dedicada a buscar el desarrollo humano de personas con discapacidad, enfermedades crónicas y víctimas del conflicto y cuidadores. ¿Cómo así cuidadores? Sí, Luis, mira, es que pensamos que muchas veces las personas se enfocan mucho en la persona con discapacidad y dejan al cuidador a un lado, cuando el cuidador, muchas veces, pues la mayoría de veces es la que lleva la mayor carga de la situación. Entonces, también pensamos en ellos, en acompañarlos. Entonces, muchas veces les damos charlas, les damos asesorías, hacemos actividades para que ellos tengan tiempo para ellos y no solamente para su encargado, por decirlo así. Entonces, buscamos otras alternativas para que el cuidador tenga otros espacios fuera de su casa. Paola, háblanos entonces de ese proceso con quién es tu cuidador, tu mamá, tu papá y cómo le ayudaron, cómo la Fundación Guayma le ha ayudado a tu cuidador. ¿Cómo de pronto tuvo que fortalecerse para ayudarte cuando te sentías triste porque te hacían bullying? Lo que te sucede a ti, le suceden a muchas personas acá en Medellín, en Colombia, en el mundo. Entonces, qué tan rico que de pronto hay personas que te están escuchando y las puedes ayudar, las puedes empoderar para que no les dé pena hablar, para que salgan adelante, pero sobre todo con ese apoyo del cuidador. ¿Cómo ha sido esa relación? Bullying le voy a hacer yo a ustedes, se dice matoneo. Bullying o matoneo, él me interrumpió y me metió unos sustos, señoras y señores, Paola. Bueno, él fue por parte de mi mamá. Mi mamá siempre estuvo ahí. Me apoyó en estos momentos, siempre fue ahí y ella en la Fundación fue como el apoyo. Me ayudó mucho en el momento de que yo vivía, que yo vivía en la Fundación, que fue un apoyo inmenso. Me ayudó a que yo vivía, que yo vivía en la calidad delante, que no tuviera pues detrás de ella, sino que siempre siempre estuvo ahí. Y para la gente, como yo vivía con toda la enfermedad, a partir de ahí, no. Uno es capaz de salir adelante. Uno tiene que dejar este miedo atrás. Uno va como saliendo de esta aparición. Uno le dan estas oportunidades. Tiene que ir buscando, pero uno es capaz. Uno es capaz de... Y tu trabajo en la Fundación, ¿cuál es? ¿En qué consiste? Mi trabajo en la Fundación es como volví a enviarse aretas manuales. ¿Aretas? Aretas. Aretas manuales. Sí. En manillas. Pero más en todo, nos enfocamos en aretas con vecinas. Y como auxiliar de producción, ¿qué haces? Ayudo a los compañeros que están en el taller y ayudo a los que uno más puede ayudarles a ellos. Guillermo, ustedes, uno de los programas que tienen es capacitación del proyecto de vida. Hablemos un poquito más de eso. Es solamente los jueves, ustedes de pronto hacen una programación, hay educadores que les ayudan. ¿Cómo programan ese proyecto de vida? Porque yo no creo que sea el jueves nos reunimos y aquí vemos a ver qué hacemos o de qué vamos a hablar. Debe tener una planeación. Háblanos un poquito de eso. ¿Qué es lo que les ofrecen en esa programación? Sí, mira, es muy bonito porque a medida de que lo vamos haciendo cada jueves, se nos va sumando más voluntarios que de pronto tienen conocimientos en determinados temas. Entonces, han habido voluntarios que nos han hablado de sexualidad, también como de resolución de problemas y de conflictos, de comunicación asertiva. En estos días también estuvo una voluntaria, Cristina, que tiene discapacidad y que conoce mucho el tema de discapacidad. Entonces, nos decía cómo eran los términos correctos de cómo nos debíamos de referir a nosotros mismos. ¿Cuáles son los términos? ¿Qué es lo que nos enseñe, nos aprovechemos pariboleando con vos para que usted nos cuente cómo nos debemos referir? Pues yo creo que primero que todo es por el nombre, porque es muy importante. Yo creo que a todos nos pusieron un nombre y todos nos llamamos así por el nombre. Pero yo que tengo, por ejemplo, un bastón, pues a mí fácilmente me pueden decir que tengo movilidad reducida. O a mí si me dicen cojo, pues no me molesta, aunque hay personas que de pronto sí les puede molestar. Pero si hay términos correctos, por ejemplo, al de talla baja no se le puede decir enano. Aunque unos 5 o 10 años atrás se le decía enano y se veía normal. Aunque ya como la humanidad va evolucionando, el idioma también evoluciona. Entonces hay maneras más amigables de llamar a las personas. Yo tenía un amigo que decía, a mí que no me digan menos válido, ni discapacitado, ni nada. A mí que me digan el mocho Arturo y listo. Sí, pero con el nombre. Es que de eso se trata, que le llaman a uno por el nombre. No se dice ciego, sino con incapacidad visual. O invidente. O invidente. Aunque también hay ciegos que no les molesta que les digan ciegos. No, pero lo que pasa es que nuestro deber acá es decir como se debe decir. Sí, sí, sí. Entonces enséñenos. Si no, es invidente o como tú dices, con limitación visual. Sí, ¿qué otra nos falta? ¿Discapacidad cognitiva? ¿Nos falta alguna? También se puede decir discapacidad intelectual. Discapacidad intelectual. Suena como menos agresivo y a ellos les gusta más que se les diga de esa manera. A propósito de eso, que mucha gente lo utiliza para hacer matoneo o bullying, que llaman. No diga bullying. ¿Cómo hizo Paola para superar esa dificultad y no pararle bolas a ese asunto y en consecuencia estar tranquila, ganar serenidad, autoestima y creer en usted misma? Sí, de uno como tener como esta tolerancia. Como ya deja, como lo dije antes, ya deja esta bobada atrás. Ya, ya lo que le dan ahora uno, ya uno, bueno, uno, 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 uno tiene como esta tolerancia a los demás, a las personas ignorantes, porque estas son personas ignorantes que le dan a uno el matoneo. Y uno, y uno, y valorarse y tiene más tolerancia a estas personas que hoy en día existen todavía. Nada más exacto y preciso, hablando en términos paisas, que eso de dejar la bobada atrás. Dejar la bobada atrás. La fundación tiene una visión, una misión. ¿Qué visión tiene la, es decir, cómo se perfila? Pues la visión de Guaymas es que en 25 años seamos una institución muy grande que pueda acoger a muchas personas y que pueda tener emprendimientos exitosos. ¿En 25 años? En 25 años. ¿Y cuántos llevan? ¿Tres? Llevamos tres, llevamos para cuatro y estamos enfocados a que dure 100 años. Pues les quedan 21 años para lograr eso que se propone. Tienen que aprovechar el programa para que bastante gente los empiece a ayudar, bastantes voluntarios. Pero empecemos hablando de los programas con Aprendiendo Sin Barreras. ¿De qué se trata ese programa? Aprendiendo Sin Barreras es un programa muy interesante que tenemos en nuestra fundación. Que busca que todas las personas que lleguemos allá sean empleables o no sean empleables. Aprendan y tengan una oportunidad de hacer algo útil y productivo en sus vidas. ¿Y ustedes de pronto hacen alianzas con Fama, con Confenalco? ¿Ellos han hablado aquí también de discapacidad? Con la alcaldía. Con la alcaldía. Pues todavía no hemos tenido como la oportunidad de hacer alianzas fuertes con la alcaldía. Nos gustaría si de pronto en este espacio hay alguien de la alcaldía que quiera unirse a la Fundación Guayma, pues las puertas están abiertas. Porque ellos tienen muchas asesorías gratuitas, entonces ustedes pueden también, para hacer los programas, tienen asesorías desde la Secretaría de Desarrollo, entonces ellos les pueden decir cómo se pueden encaminar para que vayan trabajando todos estos programas. Ah, sí, mira, ya que recuerdo en este momento con la alcaldía sí tenemos un apoyo que es con el CDESO, que es el Centro de Desarrollo de los Barrios, me parece, y apoyan los emprendimientos de personas con o sin discapacidad. Entonces en ellos nos apuntalamos muchos cuando hay charlas y conferencias de marketing digital, de neuromarketing, ahí como que nos apuntalamos en ellos en aprender mucho. CDESO, Centros de Desarrollo Zonal, así se llaman y precisamente están en los barrios, yo creo que en todas las comunas por lo menos hay un CDESO, y personas y instituciones como las de ustedes pueden acudir allá y ayudarse y nutrirse de los programas que tienen. Vamos a unos mensajes y ya volvemos. ¿Usted me va a dar otro tintico en este corte? Sí, claro. Y a todos los televidentes los invitamos a que se tomen el tinto, mientras nosotros nos vamos a corte, ya volvemos a Pariweleando con Voz con la Fundación Guayma. Estás viendo Pariweleando con Voz. Fundación Guayma, de esta fundación estamos conversando hoy aquí en Pariweleando con Voz, con uno de sus fundadores, Guillermo Morales y Paola Higuita, coordinadora de producción, quien hace tres años está en la Fundación Guayma. Hombre, ¿ustedes participan en ferias o tienen una feria que suelen realizar? ¿En qué consiste? Sí, mira, hombre, cada primer sábado de cada mes hacen una feria en la ciudad que se llama San Alejo. Es una feria artesanal. Es que ustedes participan en ella. Sí, es una feria artesanal que hacen en el Parque de Bolívar todos los meses. Entonces, para nosotros eso es una vitrina enorme porque podemos mostrar diferentes emprendimientos de los que salen de Guayma y también podemos como socializar nuestro proyecto a la comunidad. De esta manera buscamos voluntarios y nuevos integrantes. ¿Cuántas personas constituyen a Guayma? Uy, Guayma ya está grandecito. Guayma ya como para 35 personas entre usuarios y voluntarios. ¿Entre usuarios y voluntarios y todos son artesanos o han conseguido trabajo en empresas o algo así? Lo que buscamos es eso también. Muchas veces buscamos empresas que de pronto puedan tener el espacio asexible para algunas personas que puedan hacer labores con ellos. Bien. Continuamos con los programas Salud y Bienestar. Guillermo, ¿de qué se trata este programa? Salud y Bienestar es un programa muy bonito que nos apoya muchas veces la Universidad de Mariacano. Entonces, ellos básicamente lo que nos enseñan son habilidades para la vida porque muchos de nuestros usuarios han estado encerraditos en su casa, protegidos en esa coraza que sus familias les brindan, que muchas veces es bonito y muy bacano, pero no es tan saludable para ellos porque les cortan la oportunidad de aprender muchas habilidades en el entorno social. Entonces, lo que hacemos con este programa es fortalecer estas habilidades con la ayuda de estos voluntarios. Las personas con movilidad reducida, si van hasta Manrique, pues tienen que coger bus posiblemente, si tienen silla de ruedas necesitan taxi. ¿Cómo hacen ellos para transportarse? ¿Tienen alguna ayuda? ¿Tiene que ser entonces solamente las familias? ¿Cómo hacen ustedes para que las personas de Medellín puedan ir hasta Manrique? ¿Cómo se está facilitando, la ciudad se está facilitando para que ustedes puedan tener transporte hasta Manrique? Es decir, el metro y el integrado, ustedes se pueden movilizar incluso con silla de ruedas sin ningún problema. Sí, claro, claro, podemos llegar allá en silla de ruedas ciegos o como sea llegamos. Guillermo, ¿ustedes tienen una sede? ¿Dónde queda? ¿De dónde provienen los recursos para ustedes funcionar? Pues los recursos para nosotros funcionar salen de nuestros emprendimientos también, de algunos cooperantes de pronto que se unen a ayudar a nuestra causa, pues porque diariamente en Guaymaja se sirven 12, 15 almuerzos y el día jueves se sirven hasta 30, 40 almuerzos. Aprovecho el espacio en cámara por si hay algún cooperante que también se quiera unir a nuestra causa. Bienvenidos, pues es un trabajo muy social, muy bonito. Los invito a que vayan a nuestra fundación, conozcan un poquito más de nuestro pequeño pedacito de cielo, como a veces lo denominamos. Y no, bienvenidos todas las ayudas que puedan llegar, lo necesitamos. ¿Y dónde es? ¿Dónde? Estamos ubicados en Manrique Central, cerca de la Casa de Gardena. Ah, ya usted había dicho eso. Sí, señor. ¿Y algún teléfono? Si es el 311-344-2726. De todas maneras, al final del programa ponemos el teléfono para que las personas que los necesitan los puedan ubicar. Paola, otro de los programas que ustedes tienen en Guayma es el de la recreación. ¿Usted cómo le ha parecido? ¿Usted se ha recreado, ha pasado rico? ¿Qué ha hecho? Cuéntenos alguna experiencia. ¿Qué ha hecho? ¿Para dónde se ha ido? Pues la salida es la joya, porque yo lo llamo así. Hemos ido al Parque Norte, al Jardín Botánico, al Parque de las Aguas, y la hemos pactado. No, no hemos integrado mucho. Mira, en la fundación uno se integra. Pero ya con esta tarea como que uno se veja, como que sale desde el ambiente del trabajo. ¿Cómo es? ¿Es cerquita a la Casa Gardeliana, a media cuadra? Sí, media cuadrita de la Casa Gardeliana. Si uno vive cerquita de la Casa Gardeliana, algo de tango, ¿se le da de pegar o no? A ver. Sí, no, hay muchas veces lo que hacemos es que el último viernes de cada mes hacen la tarde de Milonga. Entonces, aprovechamos a veces con los usuarios que no han tenido esta oportunidad de acercarse al lado de la cultura. Entonces, los llevamos a estos espacios como la Casa Gardeliana, el Teatro Casa Clown, que también nos queda muy cerquita. Imagineros, que queda muy cerquita también. Entonces, es muy chévere porque es darle la oportunidad a personas que nunca han visto una obra de teatro, disfrutarse una buena obra de teatro o escucharse un buen tango al lado de un cafecito. Ahora que usted menciona eso, pues además de artesanos o personas que trabajen de pronto en empresas, hay artistas en la fundación. Quiero decir, músicos, poetas, escritores. Son artistas porque hacen artesanías, ¿cierto? Sí, sí, pero me refiero a pintores de no sé. Sí, sí, claro, mira, por ejemplo, hay un muchacho que se llama Tato. Tato tiene esquizofrenia y él pinta cuadros en estuco. Entonces, es una técnica muy, muy rara y muy innovadora. Entonces, Paola, que en el taller, ya desde que se sienta a trabajar, empieza a cantar. También es un espectáculo. Qué maravilla. No, pues allá, ya todos somos, todos tenemos algo de loco y de artistas. Bien, Guillermo, voy a retomar el programa de recreación porque a Paola se le iluminó la cara. Entonces, ¿ustedes cómo hacen para esos programas recreativos? ¿Cómo los planean? ¿Son dos veces al año que tienen la salida pedagógica, como Paola dice? ¿Cómo es ese trabajo desde la planeación que ustedes hacen en la Fundación Guayma? Mira, pues como todo es con las uñas, pero muchas veces cuando de pronto en una feria nos va bien o tenemos un recurso que nos quedó, este recurso lo invertimos en una salida pedagógica. Lo que buscamos, como dije anteriormente, es que estas personas puedan acercarse a lugares diferentes a los cuales no han tenido la oportunidad de acercarse. Los tratamos de acercar mucho lo que es el lado cultural porque sabemos que cuando uno recibe esa cultura y ese aprendizaje como que tu vida mejora. Entonces, tratamos de acercarlos mucho al lado cultural. ¿Qué es, por aquí encuentro, qué es la Utilatón? Utilatón. La Utilatón es una bendición que nos regaló Dios. La Utilatón es una campaña que hacemos cada diciembre y enero, en la cual recogemos útiles escolares para niños vulnerables de la comuna nororiental, exactamente el barrio Bello Oriente. Allá subimos los útiles escolares, son esos negritos así llenos de mocos que te mueven la fibra y da gusto, da gusto llevarle útiles escolares a estos niños porque la sonrisa de estos niños vale la pena. Y yo lo que le digo a mi esposa, que puede que de pronto uno de estos niños a los que le estamos dando un cuaderno y un lápiz sea el médico que nos salve la vida cuando estemos viejitos. Entonces, es muy bonita esta oportunidad. Los invitamos a que le sumen la Utilatón. Podemos recibir útiles desde ya. En cualquier momento los pueden recibir. Útiles, cuadernos, lapiceros, reglas, borradores, cartucheras, todo. Los niños necesitan muchas cosas, reglas, calculadoras, no todo, borradores, tileras, cintas. No inútiles. Útiles, no inútiles. Sí, no, y en esta campaña nos dimos cuenta que los niños de allá no solamente necesitan educación, también necesitan la parte alimentaria. Entonces, para el 27 de julio estamos haciendo una campaña también, pues es una campaña, es algo como entre la misma familia que es hacer unos perritos calientes y se los llevamos a esta misma comunidad. Entonces, nuevamente los invito a las personas de buen corazón que estén viendo este programa y se quieran sumar, dándole unos panes, unas mortadelas, unos quesitos para hacer esta campaña con estos niños. Los invitamos a que se suban y se pueden subir con nosotros y ver directamente cómo entregamos esto y yo sé que para el otro año también se sumarían. Tenemos otro programa, Guayma por la sonrisa de un niño, a ver, otro programa, ¿qué es lo que hacen ahí? ¿Se ríen? Sí, no, ahí fue donde me le adelanté, me le adelanté con eso, Guayma por la sonrisa de un niño, es eso, llevar un... Ah, no tiene que ver nada con odontología, servicio de odontología, no, es llevarle los útiles. Es llevarle un alimento, un perrito caliente, unas crispetas, un sánduche, un sánduche acompañado de unos payasos y un implable, un momento diferente, que no vean como ese asfalto amarillo ahí, sino que vean una cosa de colores y que puedan pasar un momento agradable como lo que son los niños felices. Eso es lo que buscamos, rescatar la sonrisa de esos niños de Bello Oriente. Es el milagro que hacen ustedes con los, como dice usted, los negritos mocosos de los barrios altos, porque es que el milagro es lo que creo, es esencial, no tiene, para mí no es un asunto divino, sino que el verdadero milagro es esencialmente humano. Sí, mira Luis, algo que nos motiva a hacer esto es porque me ven a mí con este bastón, o ven a un compañero ciego llevando una canasta, llevándole comida a un niño, lo que queremos es motivar a la gente que está en sus cinco sentidos bien para que ellos lo hagan. Si yo lo hago con esta dificultad que tengo, porque tú que estás bien no lo haces, es muy fácil, solo es cuestión de tiempo. Usted trabaja con la fundadora Claudia Pareja, quien es su esposa, y no hemos hablado de ella aquí mucho, solo un ratico, Luis Alirio preguntó, pero quisiera que nos contara un poquito el trabajo de Claudia. A ella la invitamos a que estuviera aquí en cámaras y dice, yo no salgo, sale mi esposo, entonces háblenos un poquito del trabajo de ella, porque allá está muy pendiente de todo, y no sé, presiento que de pronto es el cerebro detrás de la fundación con usted, la que está planeando, la que está organizando, háblenos un poquito de ese papel y de esa mujer tan hermosa que está allí detrás de cámaras. Pues Claudia, ¿quién es Claudia? Claudia es una bendición en mi vida, ella es como mi mentora, porque por lo general yo era una persona que no hacía nada por nadie, yo pensaba solo en mí, y después de mi accidente solo pensaba en mi recuperación. Ya me recuperé, conozco a esta mujer y me enseña que trabajar por el otro vale la pena, que es importante ayudar al otro así tú no tengas recursos, pero si tienes las ganas de hacer algo bueno por el otro, hazlo. Entonces, ella es la cabeza de esto, ella es la que nos inyecta todos los días la alegría y las ganas de seguir con este proyecto tan bonito. ¿A vos qué fue lo que te pasó, Guillermo? ¿La discapacidad no es desde niño? No, mi discapacidad no es desde niño, pues yo primero, a mí me daba pena contarlo, yo me asienté borracho, estaba caído de la perra, y me caí de un segundo piso y caí en un asfalto. Debido a eso me quebré tres vértebras de la columna, pero ahora me gusta contarlo porque sé que de pronto alguien puede escuchar esta historia, y puede ser un borracho como lo era yo en ese tiempo, y aprender por cabeza ajena. Pues uno no puede estar a un trago de una discapacidad. ¿Y después cómo fue esa recuperación? Es que nos dejó la historia como en punta. No, yo me caí, me fracturé la columna, duré cuatro años y medio recuperándome, en cuatro años y medio que viví muchas situaciones que me ayudaron como persona a crecer un poco más y a generar ideas para crear este proyecto de vida que ya tengo ahora con mi señora. ¿Y qué? Cuando estabas aliviado, ¿trabajabas? Sí, sí señor, yo trabajaba. Pero cuando tuviste el accidente, nada de trabajo. Ah, no, 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 es que tú lamentablemente en esta ciudad llegas a una situación de discapacidad, puedes tener los títulos, los magister, todos los cartones que sean, pero esos cartones pasan a decorar un muro nomás, porque ya eso no te sirve para abrir puertas en empresas. Es muy difícil, lamentablemente, la situación para uno emplearse en esta ciudad con una discapacidad. Estamos hablando sobre la Fundación Guayma, ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Fundación Guayma. De esta organización estamos conversando hoy en Parigüeleando con vos, Claudia Lorena Pareja, fundadora de la Fundación Guayma, esposa de Guillermo Morales, también fundador. Se animó a entrar, se animó a conversar, se animó a parigüelear y aquí está. La convencimos, ella no se animó, la convencimos. Muy bien, adelante. Claudia. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, para nosotros poder hablar un poco de lo que hacemos en la Fundación y motivar a otras personas con discapacidad y, bueno, toda la población que atendemos para que se vinculen. Usted nos estaba diciendo que hay un evento muy importante en octubre. ¿Por qué es importante para ustedes este evento? Háblenos de él. Este evento se llama la Feria Unidos Construyendo Futuro y lo que buscamos en esta feria es mostrar esos emprendedores que durante el año se capacitan en la Fundación. Nosotros tenemos personas con discapacidad que hacen bisutería, productos de aseo, decoración de hogar, en fin, tenemos una cantidad de técnicas. Entonces, este día, el próximo 19 de octubre, en la Corporación Ruta N, vamos a estar mostrando a todos estos emprendedores. Ellos pueden comercializar sus productos, pero también hacemos un conversatorio con diferentes invitados, que luego estaremos ya informando, son para hablar de todo el tema de emprendimiento en la ciudad. A ver, Medellín es una ciudad de emprendimiento y es de innovación, pero ¿hasta qué punto esa innovación y ese emprendimiento está llegando a las personas con discapacidad? Estos lugares donde se capacitan, ¿qué tan accesibles son? Entonces, desafortunadamente hay unas convocatorias muy interesantes a las que ellos no pueden participar. Y nosotros queremos justamente empezar a sensibilizar en la ciudad de que hay que abrir estos espacios cuando estamos hablando de una convocatoria abierta que de verdad sea lo más equitativa posible para toda la comunidad. ¿Por qué no pueden participar? ¿Por recursos económicos o por qué? Por la accesibilidad. Por la accesibilidad, por ejemplo, si digamos, qué sé yo, hace dos años una de las usuarias se presentó a Capital Semilla y una de las, digamos que el espacio que le quedaba cerca para ir a la capacitación cuando pasó ese primer filtro, era, ella es invidente, tiene 74 años, era en el edificio de Los Espejos, pero era hasta las 9 y media de la noche. A esa hora es muy riesgoso para una persona invidente estar en la calle, teniendo en cuenta que hace, por ejemplo, una semana le abrieron el bolso, o sea, en pleno centro le abrieron el bolso para robarla. Entonces, a ese tipo de espacios me refiero, sí los hay, no digo que no, pero hasta dónde son accesibles. Y necesitamos más, Luis Alirio. ¿La feria de octubre es qué días, dónde, quiénes participan? Es el 19 de octubre, a partir de la una de la tarde en la Corporación Ruta N, en el piso cero auditorio, van a estar todos nuestros emprendedores con diferentes técnicas y productos para comercializar y vamos a estar hablando entonces de emprendimiento y de esas historias de vida de las personas que han logrado superar esos obstáculos para poder emprender en esta ciudad. Paola, ahorita hablaba que ya hace manillas, collares, ¿qué otras artesanías hay en la Fundación Guayma? Claro, tenemos diferente tipo de bisutería, nosotros, la unidad productiva de la Fundación como tal es una bisutería artesanal en alambre y en resina, que es lo que hacen ellos, pero tenemos otra que mezcla la bisutería y la joyería, tenemos decoración de hogar en marmolina, que es un artesano al que admiro mucho, que está en silla de ruedas, tenemos decoración de hogar, este chico Tato, el que hablábamos ahora, que tiene esquizofrenia, y hace unos cuadros hermosos en estuco, tenemos productos de aseo, hay tejidos, tenemos un chico que es autista y hace bufandas, tejidas, hay diferentes, hay una artesana que hace molas, entonces camisas, tela sobre tela, hay muchísimas técnicas de estos emprendedores y ese día podrán ver todas estas marcas, como les decimos. Además, aquí como un plus, desde la parte comercial, la Fundación en este momento está creando una tienda virtual, en la cual nosotros queremos comercializar los productos de todos los emprendedores con discapacidad, es decir, que no tengan que esperar a una feria o que no tengan que ir a un almacén a vender un producto y que se encuentren con una escala o con una persona que no hable señas y no les entienda. Entonces, desde la página web, que es guaymafundacion.org, ahí está la tienda y pueden ver también los productos de estos emprendedores. Claudia, usted escuchó la entrevista y Paola nos decía, Claudia es la que nos alienta todos los días, la que nos da la alegría. Esta es la oportunidad entonces para ir concluyendo y para que usted me aliente a muchas personas que están allá sentadas, que no se quieren levantar, que tienen alguna discapacidad, no todas, y que tienen que empezar a luchar y salir adelante. Bueno, yo les comparto, yo soy hija de una mujer con discapacidad cognitiva, de una niña eterna, hoy me acompaña también mi tía, que tiene discapacidad cognitiva, también es una niña eterna, entonces, pero eso no ha sido impedimento, aparte de la educación que tuve, crecer un mundo de niños completamente, que son niñas eternas, que se quedan con la mentalidad de niñas. Entonces, mi tía y mi mamá tienen mentalidad de niña de seis años, jamás pasaron de ahí donde vos las compras con un confite. Entonces, y eso me motiva a que la felicidad en realidad está en cada uno de nosotros, no la busquen afuera, no la busquen en una ayuda técnica, no la busquen en una empresa, en un empleo, absolutamente nada. Está en cada uno de nosotros, porque si no fuese así, seguro que yo estaría también en una cama llorando por esas condiciones. Y no, aquí estoy, hay que vivir, hay que cada día disfrutarlo al máximo. Guillermo, pregunto, dadas las circunstancias de la fundación y condiciones y características, supone uno que se presentan dificultades de salud, depresiones, este tipo de cosas, ¿cómo sortean eso o no? Pues eso no... Sí, claro, claro que sí pasa, Luis, sino que en este momento tenemos un grupo ya demasiado fuerte, entonces tenemos inclusive un voluntario psicólogo, él tiene cuadraplegia, no más mueve la cabeza y él nos apoya con psicología. Entonces, entre nosotros mismos nos damos el apoyo que necesitamos. Y solo mueve la cabeza. Sí, y es un gran psicólogo, se llama Mauricio. Qué tremendo, hombre, qué maravilla. Paola, has tenido programas de recreación, de salud y bienestar, de emprendimiento, ¿qué es lo que más te gusta de la Fundación Guayma? El emprendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué, contanos? Sí, de uno, como te dije, uno, en el caso mío, yo no hacía nada, no sentía, yo no era capaz de hacer nada. Y al entrar allá, uno aprende, uno dice, guau, uno es capaz, uno es capaz de salir adelante, uno es capaz de aprender cosas en la vida, imagínate, y yo maté todo en el emprendimiento. Sí, señor. Paola Guita, muchísimas gracias. Guillermo Morales, Claudia Pareja, ¿me equivoco en el apellido? Claudia Pareja, está bien, muchísimas gracias por estar pariboleando con nosotros, por mostrarnos que hay más oportunidades para las personas que tienen alguna discapacidad, que nos tenemos que levantar, que tenemos que salir adelante, aún con alguna enfermedad. Muchas gracias, Luis Alirio. Muchas gracias a todos por venir, vuelvan, y a ustedes por estar con nosotros, los esperamos de nuevo mañana, aquí en Pariboleando con vos, de Telemedellín, siempre con vos. Gracias. 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 Gracias.